hola amigos el día de hoy nos encontramos por aquí en lo que viene siendo la carretera a san felipe o inicio carretera san felipe para que se ubiquen aquí estamos a unos cuantos metros de lo que es cosco por allá tenemos cosco ya tenemos rumbo a lo que viene siendo la carretera san felipe por aquí se encuentra este lugar que el día de hoy vamos a visitar que viene siendo tacos o burritos bubas como están verdad muy identificados aquí sobre esta carretera pues tiene mucho mucha 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 gente que lo recomienda y el día de hoy los vamos a conocer así que esperemos que estén ricos y vamos a ver qué tal están así que ya lo saben le vamos a dejar la dirección por aquí abajo sobre la carretera o inicio de la carretera san felipe se encuentra este lugar que se llama tacos bubas así que tacos de guisado y los fines de semana menudo sábado y domingo como dice en el cartelón y es que amigos vean cuando ustedes llegan pueden ver el menú de los guisos que pueden pedir aquí en los burritos bubas desde la pierna de puerco chicharrón prensado machaca papas con carne frijol papas con chorizo huevo con chorizo y también por ahí había chicharrón que le llaman de lonja aparte de obviamente las aguas frescas y las sodas así que como pueden ver ahí tienen los guisos frente a su vista para que ustedes puedan observar y también de la vista pues nazca el amor no se les antoje algo por ahí entonces en burritos bubas podrás pedir tus burritos tanto de tortilla de maíz como de tortilla de harina ambas tortillas te las van a estar por ahí poniendo en el comal verdad al momento de que hagas tu pedido para que obviamente esté calientito y recién hechecitas entonces vean vean estos ricos guisos que estamos aquí por pedir vamos a pedir chicharrón prensado vamos a pedir por ahí machaca algunos para llevar y como pueden ver pues están todos ahí calientitos y a un ladito las tortillas recién hechecitas entonces ahí tenemos el chicharrón prensado y también otros guisos por ahí de pierna pierna de de puerco que dicen que está muy deliciosa pues vamos a probarla así que en estos tacos los fines de semana también dan o también venden lo que es menudo verdad para que también pidas en caso que no quieras tus taquitos y miren ahí están las tortillitas recién hechecitas verdad para que las disfruten en sus taquitos obviamente todo más delicioso y claro ahí puedes comer en el lugar o puedes mandar para llevar en el caso de que comas ahí en tu lugar tú puedes sentarte en las mesas y puedes ir a ese pequeño refrigerador que se observa aquí al frente para que de ahí tomes tus limones y tus acompañamientos como las cebollitas y los chilitos así que burritos bubas una opción para los que gusten tacos de guisado vamos a probarlos y ven amigos acompañamos aquí con su salsita también con su limoncito por aquí su chilito y su cebollita para que se preparen sus tacos como ustedes quieran y pues obviamente verdad lo disfruten a su antojo y a su gusto así que provechito vamos a probarlos y bien amigos aquí cuentan con un pequeño estacionamiento para cuando ustedes asistan y si no pues como muchos de nosotros estacionarse por acá por fuera sobre la calle y no lo olviden pues es un lugar para los que les gustan los tacos de guisado como les decíamos lo han recomendado mucho ya los probamos están bien tienen buen sabor si fuéramos así muy críticos en cuestión de la sal del sazón del sabor podríamos darle desde mi punto de vista como ustedes saben ser algo crítico pues un 8 de 10 así que si están buenos si están recomendables para un buen desayuno por la mañana para los que gusten tacos de guisado como pudieron ver de chicharrón de lonja prensado papas con chorizo machaca etcétera etcétera así que ya lo saben sobre la carretera san felipe por allá se encuentra cosco por acá está verdad la unión de lópez mateos con toledano perdón con sánchez tabuada acá tenemos la unión de sánchez tabuada con lópez mateos y por acá la carretera a san felipe así que aquí está burritos tacos bubas para que lo visiten y pues obviamente disfruten taquitos menudo los fines de semana etcétera etcétera así que amigos si les gustó el vídeo ya saben denle like los esperamos en un próximo vídeo y suscríbanse a nuestro canal nos vemos hasta la próxima un próximo vídeo un próximo vídeo